La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Señor Presidente, muy buenas tardes. Maguepe, que según me platican en lengua mi hija es... Buenas tardes. Estamos en la inauguración del camino de concreto hidráulico a Santiago Nejapilla, que en realidad en el diminutivo es en el agua de ceniza. Este es un camino que tiene 4.7 kilómetros, se ha desarrollado en dos etapas, el año pasado una parte y este año. Y la verdad es que hay que reconocer el trabajo que hicieron en la participación comunitaria del Comité Pro Caminos y además el acabado que se le dio al camino porque trajeron piedra roja de alguna distancia importante y además en el ámbito del concreto le dieron hasta su estampado, o sea, el acabado que usted pueda apreciar en el propio camino. Es un trabajo muy detallado. Y están dejando la constancia de en qué periodo y en qué presidencia municipal se hizo. Ya está concluido y ya está en operación en beneficio de los habitantes de esta región. Sin embargo, es un momento adecuado, señor presidente, para retomar un poco, hablar de todo el programa de pavimentación a cabeceras municipales. Dentro de unos 10 días se cumplen dos años de que usted dio inicio, se dio el arranque a este importantísimo programa en San Juan Evangelista Analco, ahí en la Sierra Juárez, en el norte. Y en ese día se entregaron 50 cheques a igual número de presidencias municipales, ya que en el 2019 se firmaron 108 convenios con igual número de municipios para arrancar el programa. Y el año pasado se terminaron 25 de esos municipios con 386 kilómetros de longitud. Sí es importante también destacar algo. Originalmente el programa se había contemplado que ellos construyeran una rodera, o sea, un solo carril de circulación con sus libraderos, considerando que no iba a haber mucho tránsito sobre cada uno de ellos. Sin embargo, los presidentes municipales nos insistieron en que teniendo la disponibilidad del derecho de vía por donde estaban circulando, pues se construyeran las roderas para que pudiesen circular dos caminos, digo, dos vehículos simultáneamente. Es así que en 2019 se suscribieron 108 convenios, se terminaron 25 con 386 kilómetros o 770 kilómetros, si consideramos un desdoblamiento. Originalmente, insisto, se firmaron 50 y después fueron otros 58 municipios. Para este año 2020 se firmaron convenios con 133 municipios. Y aquí diría uno, bueno, ¿por qué si ahora fueron 108, ahora 73 solamente se inauguraron 25? Porque las metas son mucho más amplias de lo que los propios presidentes municipales con la participación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas definieron como avances por mes y por año. O sea, las metas que se comprometieron fueron comprometidas por ellos y en función de ese avance, pues ha habido caminos que ha habido que continuar la construcción y todavía tendremos que seguir algunos. Hay algún camino que tiene 62 kilómetros de longitud, entonces este nos va a llevar todavía un buen tiempo. Ya para el próximo año tenemos autorizados los 2.500 millones, de los cuales a Oaxaca se le van a destinar 2.250 y vamos a terminar también, ellos van a terminar con la participación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en términos de todo el paquete comunitario, el establecimiento de los comités pro caminos y de nuestra parte la asesoría técnica y la capacitación. Y nos faltaría para los siguientes años lo que aquí se señala en términos de recursos. Por supuesto, esto se puede reducir en función de la disponibilidad y si hay unas finanzas un poquito más sanas. Pero es un programa que ha dado muchos beneficios, independientemente de la generación de empleo, pues está contribuyendo al microdesarrollo regional e integrándoles al resto de la infraestructura carretera. Vamos a continuar apoyando de común acuerdo con el INPI para que estas comunidades que nos faltan todavía, que son en total de 192 municipios para el Estado de Oaxaca, hay otros estados, hay otros 10 estados que tienen también cabeceras municipales no comunicadas en Puebla, en Durango, nada más que tienen otras características. Ya digamos, si hablamos de Durango, pues son carreteras madereras que ya no habría la posibilidad de trabajarlas, como se está trabajando aquí excelentemente bien, con la participación comunitaria, con los cómites por caminos y con la gente que es quien los está construyendo. Es cuanto, señor presidente. Gracias.